Hola mis amores, ¿cómo están? Hoy te digo la parte 1 del nuevo capítulo de como dice el dicho Antes de empezar con el video, como siempre les aviso Van a ver algunas partes del video que la voy a estar quitando Y adelantando por las políticas de YouTube Para que no me ponga el logo amarillo en el video Así que si ven cualquier palabra que no se escucha o está censurada No se preocupen que fui yo que La censuré para cumplir acá con las políticas de YouTube Vamos a hacer las cosas bien También quiero decirles que acá no se viene a ver el capítulo Completo, solo a comentar, a reaccionar A dar consejos y a decir si algo me parece el video O no me parece y ya está Pero quiero decirles que no se me estresen por más que esté yo acá reaccionando Porque este video que aparece acá arriba Lo voy a estar dejando así en pantalla completa Como lo están viendo ahora Y sin aparecer yo en este cuadradito, sin adelanto, sin reacción, etc Así que no se me estresen Porque se los voy a dejar Y si se ponen realmente pesados con los comentarios O ponen cosas como que Ay, hablas mucho, no sé, cualquier estupidez Lo voy a estar bloqueando, ok Entonces no pierdan tiempo porque van a ser bloqueados, ¿bien? Ya lo digo siempre Donde dejar el video Recuerden que las personas que Esto ya lo voy adelantando Para las personas que sean miembro del canal Podrán acceder al capítulo completo de acá arriba En la pestaña comunidad Si ya te hiciste miembro del canal Tú ya puedes ir directamente a la pestaña comunidad de este canal Y acceder al capítulo completo Ahora, si no te puedes hacer miembro No te preocupes que de igual manera Déjenme que me voy a acomodar un poco Estoy un poco incómodo ¿Qué les decía? Claro, les decía que Si no te puedes hacer miembro No te preocupes que Más adelante voy a estar dando otro método Para que ustedes puedan acceder al capítulo De igual manera Así que no adelante Ni atrás en el video Porque lo voy a estar diciendo, ¿bien? Vamos a comenzar ahora con este video Ahora, que hijo de puta este tipo Cuando la chica ya agarró Y vio que la están engañando, ¿no? O sea, está viendo los mensajes Está viendo las cosas Ahora, no me parece la chica que esté tirando Cosas de vidrio, ¿no? Porque estoy seguro que se hubiera sido al revés Y esto no es actuación El quilombo que se arma en Twitter Ahora, el que busca, encuentra No sé qué pasó acá Ay, no, me veo fatal Mándenme de nuevo al editor Que me veo fatal ahí Me equivoqué Me equivoqué Disculpen por la cara horrenda Que tuvieron que ver Bueno, acá vemos a una niña Que obviamente está escuchando, ¿no? No voy a mostrar mucho estas imágenes Por las políticas de YouTube La verdad, no me gusta Pero estos dos están discutiendo La niña llora Esto es feo, ¿no? Que los padres Estén discutiendo delante de la niña Que, por cierto Estoy al lado del chico Porque le está diciendo Que no es el momento Y está casi discutiendo No le importa la hija No importa que pienses y reflexiones Y te calmes Mi amor Tú y tú El padre tenga que estar diciendo Que no odia a la hija No me parece realmente Porque pienso que los problemas de pareja Son problemas de la pareja No tienen por qué meter a la hija acá Obviamente no puede mostrar esto Por las políticas de YouTube Mucha violencia Y bueno, ya saben Pero yo les voy a dejar el video igual Para que ustedes lo vean, ¿no? Tiene grasa y engorda Fácil, tiene 180 calorías Fácil Por favor, no empieces A ver, ¿cuál es la obsesión con las calorías? Engordan No Que van a engordar Te dan energía Hola, ¿quién es esta chica? Yo quiero ver si esto es No, esto dice 6 años después, claro Vendría a ser ella Que ya está más grande, ¿no? Energía Bueno Voy al hospital ¿Puedo ir? Por favor, me gusta acompañarte La tarea Bueno, esta no la va a dejar ir al hospital Así, amor ¿Dónde está el padre? La novia de mi papá Siempre me dice A los gordos nadie los quiere Así, eso te dice Qué estupidez O que a los gordos nadie los quiera Porque para mí Están llenos de amor los gorditos ¿Por qué no me habías dicho nada? Bueno, no te preocupes Yo voy a hablar con tu papá Reima Mi papá le tiene miedo Nunca me contesta cuando está con ella Bueno, vamos a ver si habla con el padre Amor, para ayudarte con la tarea que no entiendes ¿Sí? Sí, pero tú no te tardes Por favor Recuerden que el padre tiene a la otra también Esta no sé si es la No es la misma chica pequeña Creo que estábamos viendo al inicio Amor, Alejandro te quiere mucho Yo sé Pero te quiero a ti Es tu novio No mi papá Bueno, si quieres que me vaya así como muy muy feliz Cámbalo otro poquito Bueno, entonces al parecer Esta chica vendría a ser la otra, ¿bien? La chica con la que engañó a la persona que vimos al inicio Vamos a ver cómo están de grande Porque me imagino que están grandes Y yo quiero ver Bla, bla, evítalo Hola ¿Cómo estás? Buenas tardes Estoy Estoy un poco mareado con el capítulo Has dejado tomar el medicamento, ¿verdad? Los antidepresivos te ayudan, Adriana Y te regulan el ánimo Por eso te digo todo lo que te digo Imposible que hablemos de... Ahora si le metes alcohol ahí medio Te va a pegar para otro lado Tengo que decirle que está gorda Basta La que vive del pasado eres tú Ellas tienen una vida Yo no puedo borrarlas como si nunca hubieran existido, por favor Y ahora tienes una nueva familia Yo De la que por cierto vives Y de la que tomas dinero para mantener a esas dos Ahora hay algo que yo no entiendo, ¿ok? Que me está mareando mucho en el capítulo Que ya voy a recortar acá Primero que nada Esta chica es una estúpida, ¿ok? Porque por más que sea tu novio nuevo Si tiene hija, tiene familia No la puede dejar tampoco Así como si nada, la hija Pero no entiendo por qué me cambiaron a la madre Porque vean a la madre Acá lo que es Claro, esta gordita acá vendría a ser La chica pequeña que vimos al inicio, ¿ok? Pero ahora, ¿me cambiaron a la persona? A ver Claro, si es la misma No sé por qué la veía como que diferente Y yo ya iba a decir ¿Pero por qué me cambiaron a la madre? No, es la misma, es la misma Perdón, pero quería sacarme esa duda A ver, vamos a volver acá Esa Valentina Ella es una gran ginecóloga Y es la última vez que le dices gorda a Tati ¿Ves? ¿Ves cómo las defiendes? Obvio que la va a defender si es la hija ¿Cómo le vas a estar diciendo gorda a Tati, boluda? Estás pensando en ellas ¿Y yo qué? Con todo lo que te he dado Eres un malagradecido Lo que yo agradecería Es que te tomaras esas pastillas Para que un día ¡Un día! ¡Seas feliz! Bueno, ahora eso te pasa por engañar a la otra ¿No? Si esta chica te estresa ¿Por qué engañaste a tu mujer? Bueno, acá obviamente vemos a esta chica Que va al baño a vomitar ¿No? Ella agarra, come mucho Y en vez de dejar la comida Y hacer el trabajo que tiene que hacer ¿Ok? No, ella agarra, se mete la mano Vomita No puedo mostrar esto por las políticas Acá se está acordando Que la hija de puta Le decía Y obviamente Ella se empieza a Mandar cosas que no puedo mostrar Donde tomen muchas pastillas O cosas raras No puedo mostrarlo Gente, perdonen Porque después Igual menor de edad Ven estos videos Y anda a saber que hacen Andan copiando ahí ¿Cómo las extraña? Ahora si las extraña ¿Por qué no las vas a ver? Que tengas pareja nueva No significa que no las puedas ir a ver Acá vemos a la hija Que también justo está viendo la foto Y extraña al padre ¿Ok? Pero a mí lo que me da mucha rabia Es la madre ¿Ok? Que involucra a la hija Acá donde no pinta nada Para mí ella puede seguir viendo Al padre bien Y yo que sé No entiendo por qué las engañó A estas dos siendo tan buenas Metiéndose con la otra tipa Tiene una pinta ordinaria La rubia ¿Qué? Ya se tardó en mamá, ¿no? ¿Así? ¿Esta es la nueva pareja de la madre? Es que Yo quería darle esto Esto es un... Mira, ábrelo No, claro Le va a dar un anillo a la madre ¿Crees? ¿Crees que acepta ser mi esposa? Ay, escondan eso Que ahí viene ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien Muy bien Sí, yo ya me voy arriba Los dejo solos Ay, qué lindo Me gusta Porque él es gordito Y ella es flaquita Y cuando veo estas cosas así La verdad Es que yo vuelvo a creer En que El amor existe, ¿no? Porque muchas veces Se ven tantas porquerías Por ahí Que cuando veo esto La verdad me motiva, ¿no? No, no Que se fijen en los sentimientos de la persona Y no en otras cosas Para mí que una persona esté gorda, flaca Lo que sea No vale nada Lo que vale una persona Es que sea buena, honesta De buen corazón La otra rubia, por ejemplo Veanla Es Linda, rubiecita Pero Esa actitud de mierda que tiene Por no decir otras cosas Ay, Dios mío No me agrada Obviamente la chica acá Este Come mucho, ¿no? Con razones gorditas Ahora yo les quiero decir algo Esa nueva modalidad Ahora de decir No, chicos Ustedes se tienen que aceptar Como son Que si son gorditos Se tienen que querer Gente, yo les quiero decir algo ¿Ok? Y la verdad Ya es momento de que lo diga Yo pienso que no hay que Hacer esto que la chica hace El comer y comer y comer Yo pienso que Uno también le tiene que aflojar ¿Ok? Eso de que Uno Este gordo Realmente No es salud ¿Bien? O sea Ya sé que Podemos decir Sí, este Pero Te tienes que aceptar Te tienes que querer Pero créanme que no es salud Créanme que cuando estén viejitos Realmente Este Va a ser muy complicada la cosa ¿No? Están a tiempo realmente de adelgazar O sea Si a mí me parece Yo vuelvo y lo repito ¿Ok? Porque muchos no van a estar de acuerdo Con este comentario Y realmente quiero que lo entiendan El estar gordo El comer y comer y comer Y mandarte muchas calorías Mandarte lo que te mandes ¿Ok? Muchas frituras Este Te termina haciendo engordar Por eso lo digo Y que una persona esté gorda No No es salud Ustedes lo podrán aceptar Obviamente Y yo lo acepto Y para mí Una persona esté gorda No lo hace ni más ni menos Pero realmente Eso no es tener salud ¿Ok? Entonces Lo convenible es que no se manden tantas porquerías ¿Ok? No se manden tantas grasas Porque realmente les va a ser mal Y los va a hacer engordar De una manera que ni se lo imaginan Y cuando tengan 50 años Van a estar que no pueden Ni con las piernas ¿Ok? Así se lo digo Entonces Están a tiempo gente ¿Ok? Dejen esa modalidad Ahora de que Se tienen que aceptar Como son Porque no El estar gordo No es salud ¿Ok? Trabajen Este Traten de bajar de peso Acéptense como Son ¿Ok? Pero Este Tengan salud ¿No? Es lo que yo les Les doy ese consejo Acá Vamos a seguir viendo el video Porque después me pongo a aconsejar Y no vemos nada El video Soy yo hablando Y hablando Igual Siempre reacciono Más yo que mostrar el video Porque Televisa de mierda Me bloquea los videos ¿Esta se está hablando con el padre? ¿Cuántos mensajes? Por favor Mijo Es la hija No a Tomis Papá Quiero ver qué le pone No veo bien Nos vemos mañana Ya te regalá Te regañaron No sé qué Yo lo que quiero ver Es si se van a ver Saludos Seguramente llegó la bruja lobo Claro Está hablando tranquila Con el padre Y se va así de la nada Ya sabes Ahora Yo pienso que Esto de que la chica come Y coma Y coma Yo pienso que es culpa De los padres También Yo pienso que la hacen estresar mucho Y que Por eso es que Por culpa de los padres Esta chica va a terminar Muy gorda Lo cual Vuelvo y lo repito No está mal A mí A mí Lo que me importa A las personas Es que sean Buenas Honestas De buen corazón Pero si pienso Que no es salud El estar muy obeso Ok Por eso realmente Chicos Aprendan de este video Están a tiempo Bien Papá Aquí quiero ver Que esta le Este le iba a pedir El matrimonio Para hacerte la mujer Más feliz En el mundo La cara de esta chica Yo no sé Si ella realmente Quiere estar con él No sé Bueno Ahora sí Cuéntame ¿Qué pasa con tu mamá? Papá Mi mamá se va a casar Ay no Claro Ahora Igual Este está con la otra Mujer Creo que ni importa A mí me preocupa mucho Que no estés comiendo bien Sí Hola Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Tiene que comer bien La chica Mi amor Voy a platicar Un momento Con tu mami Sí Te escribo ¿Vas? Sí mi amor Bueno vamos a ver Que quiero ver Qué es lo que tiene Que hablar con ella A menos que se trate De Tati Va a ser solo Unos minutos Por favor A ver A ver De qué van a hablar Bueno dale O hablan O me aburro Ok No hablaron nada Entonces aburrido No te cansas de provocarme ¿Verdad? ¿A qué quieres llegar? ¿Quieres que me vaya? Nada me haría más feliz Que poder respirar sin ti ¡Asfixias! ¿Y pa' qué estás con ella entonces? ¿Pa' qué engañaste a tu otra mujer? Estoy embarazada Está embarazada Dice la perra esta No No, no, no Dudo que esté embarazada Te quiere agarrar A ver El doctor nos dijo Que no era momento Para tener bebés Años No creo que sean ¿Qué quieres? ¿Que aborte? Sí, sí Es lo mejor que podrías hacer Sinceramente Abortar ese engendro Por favor Perdón Este tipo tiene una pinta De bipolar No me voy a comer eso Está lleno de calorías ¡Ay, por favor! Carmen A ver, ¿qué te hace la cosa? Si te encierras en tu cuarto A comer puras porquerías ¿En serio? Oye, está increíble Además No está mal De vez en cuando Echarse sus cositas Pero Estar todo el día Comiendo y comiendo Y comiendo Porquería Es como que Yo sé Pero ese no es el problema Más grande Creo que mi papá y ella Siguen enamorados Yo lo decía Por la manchota Que tienes en la cara ¿Qué le dijo? A ver, a ver Ya está ¿Ya se me quitó? No Yo lo decía Por la manchota Que tienes en la cara Esta marca Sí, es de nacimiento Ah, claro Tiene una marca Ay, qué rara Me da esta gente de mierda Que hace estos comentarios De porquería Me dan una gana De cagarlos a palo Aparte No sé Les parece gracioso Como si No sé Como si la mancha esa Lo hiciera más o menos Al tipo No tiene nada que ver Voy a ofrecer una limpia Pero Creo que vas a necesitar Algo más grande Para limpiar la popó Que tienes en la cabeza ¿En qué estábamos, crofa? Bien hecho Bien hablado Bien hablado Ah, yo quiero ver Que va a hablar el padre Con la madre No, jodeme Que se va a casar Con el gordito Ahora Yo pienso que Esta chica No lo ama No sé Pienso que no ¿Tú crees? Estás aquí solo Estás aquí solo Para decirme eso Tati se va a quedar Con Pablo Ahora ¿Qué onda este tipo? Estás jugando Como a las dos puntas ¿Por qué viene acá A molestarse Y ya está con la otra? Estoy con Adriana Y dice que no hay problema ¿De verdad, pa? Mira Yo prefiero quedarme con Pablo Te puedo dar Ay, se me movió todo Te puedo dar un abrazo Para decirte Que seas muy feliz Ya soy muy feliz Yo pienso que no Debería darle Ningún abrazo ¿Ok? Realmente Yo pienso que Él no se la merece Para mí Una persona Que mete los cuernos No se merece el perdón ¿Ok? No puede venir ahora Siéndose la víctima Y menos Que siga En la casa de la otra ¿Ok? Dice Una semana después De haber sucedido Todo esto Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Tú crees, madre? Ay, voy por 13 minutos Recién No, no, no Yo voy a adelantar Bastante Esto que quiero saber Muchas cosas Voy a dejarlo por acá Porque voy en minuto 17 Y debido En qué minuto iba En el 12 No Bueno Nos vemos al rato, madre Qué bueno que veas A tu papá Sí Bueno, me gustaría Verlo en otro lado Pero de eso a nada Por eso voy de metiche Así Si la lobo Quiere lastimar a mi ovejita Yo saco las garras Claro La lobo vendría a ser La nueva pareja De el padre Yo creo que esta chica Se tiene que ir para ahí Porque la madre Se va de luna de miel ¿No? Entonces Tiene que ir a aguantar Aquella perra A ver A quién va a llamar Ya regresamos mañana No, no, no Tranquila Ustedes disfruten muchísimo Te hablo para preguntarte algo ¿Te has fijado que Tati come muy poquito? ¿O cómo la ves tú? Uf Está obsesionada contando calorías Pero si la chica está vomitando también Yo pienso que tiene que empezar a comer otra Eso estar vomitando también en el baño Y que meterte la mano No es para eso Que si uno puede comer muchas cosas Y no engordar Por ejemplo No sé Yo soy una persona Que como mucho pescado Y como Como y como Y como mucho pescado ¿Qué pasa? El pescado no engorda Entonces yo creo que Eso de no comer nada Tampoco es lo correcto Uno también necesita comer Para estar sano Entonces por ejemplo Tú coges mucho pescado Y no vas a engordar Hay mucha comida que puedes comer Y no vas a engordar Entonces Eso de vomitar Chicos no lo hagan Realmente no saludes Ay amiga Soy muy tonta Perdón Te estoy diciendo que disfrutes Y ya te dejé preocupada No, no amiga Al contrario Te agradezco que estés siempre al pendiente Además Ya me urge regresar Disfruta las horas que te quedan Ya me urge regresar Vean que Esta tipa no quiere estar con el otro tipo Yo pienso que está Haciendo todo esto Para dañar al otro Y pienso que esta todavía ama Al padre de la chica ¿Pasó algo? Es Tati Esto de no comer Se está volviendo todo un tema Y Le hizo No, ya, ya Ya sí No se puede No, no puede ser Nadie le ganaste el loco Ahora Hay que entender a esta gente También Permanentemente Gente de mierda Diciéndole gorda Y cosas Obviamente las hacen sentir mal Como no van a vomitar Yo pienso que Tienen que educarse más Saber que pueden comer Cosas que no engordan Y no estar Vomitando ¿No? Porque literal Se meten las manos ¿Y saben cómo terminan? Anoréxicas terminan Porque esa es la palabra Soya No, perdón Pablo No quise decir esto Pa, estoy tranquilo De verdad Si hay algo que no le molesta a Pablo Es su lunar Sí He sido Pablo de la mancha Por muchos años Espera Me acabamos de comer No, eh Ella no comió absolutamente nada Señor ¿Qué está pasando contigo, mi amor? ¿No te da hambre? ¿O qué pasa? Bueno, acá viene la otra parra maldita Y ya le empiezas a decir cosas A ver Hola, soy Pablo No soy alcohólico Pero sí tengo lunar en mi cara El cual no me molesta que vean Ni que me pregunten por él Deberían primirme eso No me pregunto Ahora, nunca había visto un lunar tan grande Miren que yo he visto lunares Pero de ese tamaño Nunca en mi vida Particular ¿Querés? Ay, no, ¿verdad? Tienen muchas calorías Vean cómo esta chupa Le hace su comentario de mierda Cómo agarraría las palomitas Y se las doy por la cabeza Obviamente está comiendo Para no complacer a la perra No está embarazada de nada Lo está diciendo para agarrar al otro tipo Que va a estar embarazada No le quiero nada Perdón Tengo que ir a la perra ¿Qué? Y así quiero recuperar a la ex Por eso no entiendo por qué fue allá Y le pedí un abrazo Si sigue con esta A ver que va a ir al baño Me imagino que va a... Ya sabe ¿Por qué hiciste eso? Yo se lo iba a decir Bueno, pero ¿qué tiene de malo? Viene un bebé de esta casa Y todos felices Ay, qué denso Bueno, acá vemos a esta chica Que sigue vomitando ahí Y no puedo mostrar mucho eso Chicos, no lo hagan, ¿ok? De verdad lo digo No hagan estas cosas Que están viendo en este capítulo De verdad Coman sano Busquen ahí Que pueden comer Para no engordar Etcétera No vomiten Me da hasta miedo Mostrar este video Hasta estoy dudando Si subirlo Porque muchas veces Me ven menor de edad Y son capaces de hacer Lo que ven acá, ¿no? ¿Estás bien? Mi papá va a tener un bebé No estás vomitando por eso Estás vomitando por las palomitas Dale Todo estaba yendo de maravilla Hasta que llegó la bruja esta Vamos a ver Que van a hablar con el padre ahí Mío, pero qué drama ¡Lolita! ¿Qué drama dice? ¿Arruinaste la salida? ¿La juntada del padre? ¿El noviecito? Seguro es su hormona de embarazada, señora Mi vida ¿Quieres que platiquemos de tu hermanito? Sí, chipa Pero No aquí Mejor Luego va Bueno, vamos a ver Si ellos platigan Yo no creo que esta esté embarazada Pongan ahí abajo Y si ustedes piensan que sí Perdónen que adelanto mucho Pero es una reacción, ¿ok? Ya saben cómo soy Ya les voy a decir Donde les dejo el video Para que lo vean Sin mí bien Dale, dale Porque los hice regresar Antes de su viaje Perdón No, hombre Tú conoces a tu amiga No hubiera estado tranquila Sabiendo que algo grave Está pasando Bueno Grave, grave no Pero están muy a tiempo Para evitar un trastorno Alimenticio en Tati Eh, va a quedar anorexia Va a vomitar varias veces Pero es raro igual Porque ella se encierra en el cuarto Y sigue comiendo las porquerías Ustedes la vieron Entonces sí está comiendo Pero igual si vomita Es como que No te sirve para nada prácticamente Amiga Una terapia Le haría mucho bien Algo no está procesando emocionalmente Y ella lo está reflejando en la comida Yo pienso que Eso que le está pasando Es por culpa De que esta garra Se dejó con el padre El padre anda con la otra Sépanlo Yo ya me di cuenta del capítulo ¿Ok? Este La hija está de la manera que está Por el padre Y se van a recordar de mí En la parte 2 Ahora cuando reaccione Como no me equivoco A ver, a ver La vida tiene que seguir Y ustedes ser felices Y Tati también Vamos a buscar soluciones No culpas Eso ¿Ella quiere seguir con él? Es lo que no sé Buenas Que no estaban de luna Mielos Obviamente volvieron Porque esta es el hijo Que está preocupada Por la alimentación de la hija Voy a dejar el video por acá Porque esto termina acá ¿Ok? Suscríbanse Compartan este video Activen la campanita Recuerden que si son miembro del canal Pueden irse a la pestaña comunidad E ir a ver el video que aparece acá arriba Completo Pero También quiero decirles que Si no se pueden hacer miembro Hagan clic en el link de la descripción Que lo va a llevar también al capítulo Obviamente que Tienes que pasar por una serie de anuncios ¿No? Para poder llegar al capítulo Pero bueno Es lo que hay Suscríbanse Compartan este video Activen la campanita Y nos vemos ya en la parte 2 ¿Ok? Perdonen que reacciono mucho No saben como me encantaría Poder reaccionar sin estar adelantando Y así Pero es que no puedo Porque YouTube Me bloquea el video Tiene copyright Encima ciertas palabras Que no puedo decir Es estresante No saben lo estresante Que es esto Poder entender los capítulos Así Por eso yo estoy deseando Que Dallas Reviews Ya termine su Nueva plataforma de Stardio Así Me muevo para allá Y bueno Poder reaccionar tranquilo Ahora si me despido ¡Mua!